Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, tu melena al viento y tu mirada, y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar. Que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloqueces, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. No, 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 no. Si te veo agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad, miriéndote, muchachita. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntenme el motivo que te hizo escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes. De ojos tristes. Dete, órgate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Deme un poco de mi vino, siéntate junto conmigo, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Dime un poco de mi vino, siéntate junto conmigo, y sonríe nuevamente para mí. Dime un poco de mi vino, siéntate junto conmigo, y sonríe nuevamente para mí. Dime un poco de mi vino, siéntate junto conmigo, y sonríe nuevamente para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a la gente que le gusta bailar, que le gusta gozar, que le gusta sudar, que le gusta saltar, que le gusta mirar. Si te pica es mi culebrita, si te pica es mi culebrita, si te pica es mi culebrita. Si te pica es mi culebrita, si te pica es mi culebrita. Si te pica es mi culebrita, si te pica es mi culebrita. Si te pica es mi culebrita, si te pica es mi culebrita. No me vieron, nadie vio. No me vieron, nadie vio. No me vio. No me vieron, nadie vio. No me 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 vio. Están tan mal tratadas. Pero mi novio. Están tan mal tratadas. No me vio. 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 ¡Gracias! 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 Y que nadie lo ha logrado Es lo nuevo de ahora Es la era del timbal Es lo nuevo de ahora Es la era digital Mi cumbia rapidita Todos la están bailando Mi cumbia rapidita Todos la están gozando Mi cumbia rapidita Todos la están bailando Mi cumbia rapidita Todos la están gozando ¡Digre Loderas! ¡Gosa la cumbia! ¡Dóndele mi coche! ¡Con los reyes del barrio! ¡Los reyes del barrio! ¡Piñera, piñera, 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 piñera! ¡Volví! Es lo nuevo de ahora Es la era del timbal Es lo nuevo de ahora Es la era digital Mi cumbia rapidita Todos la están bailando Mi cumbia rapidita Todos la están gozando Mi cumbia rapidita Todos la están bailando Mi cumbia rapidita Todos la están gozando ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Volví! ¡Volví! ¡Feliz! ¡Volví! ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias. 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 Con música llenarte de besos. Con música llenarte de besos. Con música romántica te puedo acariciar. Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar. Aunque me hagas paleta porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad. Felices 30 años mi viejo. ¡Ánimo! Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón. Porque con música romántica se engrandece el amor. Y se llena de ternura el alma. Melodía de amor. Pasión que me desgarra. Oración para dos que de verdad se aman. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque me hagas paleta hasta te puedo besar. Aunque lejos me vaya porque mi voz estará muy dentro de tu alma. No. 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 Cómo duelen las traiciones, cómo duele que te burles de mi amor y que te burles en mi cara. Cómo duele estarte amando, cómo duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida. Qué imposible fue creer que me engañabas, qué imposible fue entender que en mi espalda te burlaba. Pero duele, cómo duele, cómo duele el corazón. Cómo duelen las heridas que me hiciste, dime por qué fuiste de lo peor. Cómo duele, cómo duele el corazón. Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño. Yo te amaba y me jugaste una traición. Por tu culpa estoy llorando como un niño. Jalí la banda, toco una tanda de canciones para ti. Acá entre nos, lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las diez, pero después dieron las once y te maldije otra vez. Como a las doce, perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí. Pero a las cuatro lloré otro rato y me puse descortes. Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez. Suéltalo, manito. Que salga el toro, que salga el toro. Lo que yo quiero es torear, que salga el toro. Lo que yo quiero es torear, que salga el toro. O una vaca, o un chilito. Lo que yo quiero es torear. 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 ¡Gracias! 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 Y ahí le va con mamá y hasta Tecoala. Y a seguir bailando. ¡La fiesta ya empezó! ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Y a bailar la cumbia Con marea Música Y mueve el forastero Así Y esta va Para todos los sonideros del mundo Y el marea 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 Me acerco muy lentamente, me mira toda la gente El ritmo está muy caliente, pero yo continuaré Bailaré, bailaré, bailaré hasta el amanecer Bailaré, bailaré, bailaré hasta el amanecer Y nos vamos bailando con sabor, hasta las seis de la mañana ¡Qué cosa! ¡Eso! Tengo tiempo esperando, que es mi oportunidad Bailando este rico mambo, llega mi felicidad Es un ritmo calencioso, te mueves pa' y es pa' acá Ahora quiero enseñarte mi manera de bailar Entre la gente se escucha, un poquito desesperado Es una chica que quiere y le baila re pegado Me acerco muy lentamente, me mira toda la gente El ritmo está muy caliente, pero yo continuaré Bailaré, bailaré, bailaré hasta el amanecer Bailaré, 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 bailaré hasta el amanecer Bailaré, 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 bailaré hasta el amanecer Ella mueve la cintura, la mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda y verla bailar a mi me encanta Quiero bailar yo con la nena, quiero verla yo contenta Nena, báilate conmigo y yo te seguiré tu ritmo Quiero que tú lo demuestres, baila yo sé que tú puedes Muévete mi nena, quiero bailar, quiero sentir tu ritmo sensacional Báilate conmigo, nosotros bailaremos, juntemos nuestros cuerpos y así brincaremos Muévete mi nena, baila como sabes, enséñales el ritmo que a mi me enseñaste Báilate por favor, báilate conmigo, estoy desesperado por bailar contigo Todos quieren con la nena, ella baila hasta el centro Ella mueve la cintura, la mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda y verla bailar a mi me encanta Quiero bailar yo con la nena, quiero verla yo contenta Una cumbia arrepentidora que se baila toda hora y no deja de bailar Al escucharla te enamora con su ritmo candencioso que te invita a bailar Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también La cumbia arrepentidora que se baila toda hora Y no deja de bailar Al escucharla te enamora con su ritmo candencioso que te invita a bailar Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también La cumbia arrepentidora que se baila toda hora y no deja de bailar Al escucharla te enamora con su ritmo candencioso que te invita a bailar Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Y digo am, 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 digo em, em, todo repitiéndolo también Queremos ver a todo mundo bailando, bailando y gozando Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Cuánto dolor Yo te sigo armando Cuánto dolor Música 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 Cada parte de tu ser Quiero seguir Contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas Que nacerán del amor Música 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 Rocío, Rocío, no me niegues lo que te pido. Rocío, 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 ay, si tu amor fuera mío. Desde la Universidad de la Cumbia, Rubí y Marilla, y Rubí y García. Rocío, tú eres bonita y todos te miren a ti. Ven dame una miradita para yo sentirme feliz. Rocío, 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 ay, si tu amor fuera mío. Rocío, 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 no me niegues lo que te pido. Rocío, Rocío, no me niegues lo que te pido. Rocío, Rocío, no me niegues lo que te pido. Esa niña bonita se robó mi corazón, amo tanto, tanto que sin ella no viviría. Esa niña bonita se robó mi corazón, amo tanto, tanto que sin ella no viviría. Desde que ella niña no viviría. Desde que ella niña me secó mi amor, date mi corazón cuando conmigo estará. Desde que ella niña me secó mi amor, date mi corazón cuando conmigo estará. Y tú ya sabes que volvió, grupo carismático. Ahora que me ama yo todo le creo, dice que nunca me dejará solito. Ahora que me ama yo todo le creo, dice que nunca me dejará solito. Mi niña bonita se loco por ti, mi niña bonita siempre te amaré. Mi niña bonita siempre te amaré. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Guintana. 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 ¡Pongan el sabor! ¡Pongan el sabor! Tengo que decirte ahora lo que jamás pude hablar contigo Tengo que decirte ahora lo que jamás pude hablar contigo Porque el tiempo me ganó, no me faltaba valor Tengo que decirte ahora todo lo que siento yo Te quiero, te quiero, te quiero y ya me cansé de ser tu testigo Que hay un pretendiente que quiere contigo Que unos chocolates o alguna postal Que te despertaron con la serenata Y un ramo de flores Alguien te mandó Quéreme, quéreme y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme y convéncete de que me puedes querer Venga, quéreme y convéncete de que me descarga Corre que te alcanzo Vengo y me abalanzo Sobre ti me lanzo Me dejaste el recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Parale en tu carro Acostarte caro Brinco y me descaro Corre que te alcanzo Brinco y me abalanzo Sobre ti me lanzo Me dejaste tus labios en la boca Bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Paraliendo crema 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 Imágenes de jugar, algún chistecillo, soñar y decir cariño. Viste el pantalón vaquero y las camisas de cuadros, tiene sencilla hermosura y en su alma tiene su armario. Viste el pantalón vaquero y las camisas de cuadros, tiene sencilla hermosura y en su alma tiene su armario. Adiós a ti mi amigo fiel, juntos pasamos la felicidad. En niñez, en estudiar y en juegos fue, que aprendimos a leer y aprendimos a querer. Ser duro es morir, amigo fiel, cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril. Que hay rosas lindas por doquier, que mi tumba adornarán, todo fue diversión al correr bajo del sol. Pero todo acabó, yo me morí junto al creador. Adiós papá, reza por mí, la oveja negra y la familia fui, por ti aprendí del bien y el mal. Pero nunca lo entendí, y hoy es tarde para mí, adiós papá, voy a morir. Cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril. Que hay rosas lindas por doquier, que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. ¡Suscríbete al canal! Si me ves que estoy sonriendo cuando tú me miras, y que me sudan las manos cuando estás cerquita. Es por algo que tú solo me provocas, no sé si lo sabías. Si te llamo por las noches y en las madrugadas, y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada. Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho, tal vez ya lo sospechabas. Por obvias razones cambiaste mi vida, te has hecho tanto bien a este corazón. ¡Qué buena noticia saber que existís, tú tienes la culpa de tanta emoción! Por obvias razones me encuentro a tu lado, no puedo haber caído en un mejor lugar. Te juro que a diario me sueño en tus brazos, es mi fantasía poderte abrazar. Por obvias razones, presiento que sientes igual. ¡Qué imaginaría tu mamá! Creo que tú estás jugando por mis sentimientos, no necesito ser un genio pa' entenderlo. Veo en tus ojos la mentira cuando dices te quiero, por más que quisiera creerlo, sé que mientes. Yo sé que un incluso se interpone entre lo nuestro, y no voy a permitir que siga este juego. El tiempo corre fijo y ya se te está terminando. Se muere el amor que yo te tengo poco a poco, ten prisa, decide que quieres. Yo sé que un incluso se interpone entre lo nuestro, y no voy a permitir que siga este juego. El tiempo corre fijo y ya se te está terminando. El tiempo corre fijo y ya se te está terminando. El tiempo corre fijo y ya se te está terminando. Ni esperando, ni soñando. Cuando apareces todo brilla, mi privilegio es poder mirar. Esa sonrisa va a iluminar todo lo que alrededor está. Ya recorrí el universo, al derecho y al reverso. Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto. Solamente hubo una plática para poder darme cuenta. Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita. Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando. ¿Desde cuándo? Eres ese algo ya no tengo que estar esperando, ni soñando. Sentidós. Ay, ¡pero estos dos son losiernes corazon! ¡Wit! Días. Días. Ustedes. Días. 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 Días.